El estado ocupante de Israel, con el apoyo de Occidente, pretende llevar el genocidio del pueblo palestino a otro nivel, invadiendo la ciudad de Rafah. Incluso ya comenzó a abonar el terreno con una serie de bombardeos indiscriminados que han dejado centenas de víctimas, mientras la ONU mira para otro lado. La política expansionista del sionismo, a costa de sus vecinos árabes y la visión nauseabunda del gran Israel, desde el Nilo hasta el Éufrates, es rechazada por gran parte de los países del mundo, como Egipto, que catalogó como fake news la aprobación de planes con Tel Aviv para invadir Rafah. ¿Qué pasa en esta ciudad asediada? ¿Por qué los ocupantes desean controlarla ahora? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande El jefe del Servicio de Información de Egipto, Dian Rashouan, negó categóricamente la publicación en un reconocido periódico estadounidense sobre una presunta discusión de su gobierno con la cúpula de Benjamín Netanyahu, con el fin de aprobar planes para invadir la ciudad de Rafah, ubicada al sur de la Franja de Gaza y fronteriza con el Cairo. La posición actual del gobierno egipcio es consistente con lo anunciado en reiteradas ocasiones por sus líderes políticos que rechazan la invasión de Rafah, porque sólo allanará el camino para la expansión del sionismo en detrimento del derecho internacional. Ya el hermano pueblo palestino en la Franja de Gaza sufrió mucho de todo eso durante 200 días de sangrienta agresión israelí, condenó Rashouan, haciendo referencia a la barbarie contra el pueblo palestino que comenzó el 7 de octubre del 2023. Advirtió que una invasión en Rafah traería como consecuencia daños previsibles en la región, repercusiones en extremo negativas que podrían desencadenar una guerra a gran escala. Indicó que mientras el estado ocupante de Israel planea esta invasión, Egipto y la mayoría de los países del mundo y sus instituciones internacionales se oponen a ella por considerarla ilegal, pero sobre todo inhumana. El funcionario egipcio recordó los continuos esfuerzos de su país desde el comienzo de la agresión israelí para negociar un acuerdo de alto al fuego y el intercambio justo de prisioneros y detenidos. Sentenció que Egipto no busca apoyar la barbarie de Israel como busca hacer creer la prensa occidental, sino más bien desea proporcionar suficiente ayuda humanitaria a la Franja de Gaza y al resto de la Palestina ocupada, así como apoyar a la extracción de más heridos y enfermos para proporcionar atención médica. Teniendo en cuenta que hasta los centros de salud de la Palestina histórica han sido brutalmente bombardeados y destruidos por el ejército israelí, que viola descaradamente el convenio de Ginebra y sus protocolos adicionales. El jefe del Buró Político del Movimiento Hamas, Ismail Hanijek, calificó de engañosa la posición de Estados Unidos sobre la invasión de Rafaj y manifestó que por eso los palestinos no cayeron en la trampa del intercambio de empleos entre norteamericanos e israelíes. Si el enemigo decide ir a Rafaj, nuestro pueblo no izará la bandera blanca y la resistencia está lista para defenderse. Menosamente amenazó al comandiente palestino al tiempo que exhortó a Israel a no cruzar la línea roja porque sufrirá el mismo destino que en la Franja de Gaza. ¿Qué pasa en Rafaj? Poco después del estallido de la guerra entre la resistencia palestina y el ejército ocupante de Israel el año pasado, Netanyahu ordenó a los palestinos que residen en el norte de la Franja de Gaza trasladarse a zonas presuntamente seguras en el sur de este enclave costero, como Rafaj. Sin embargo, todo fue un engaño porque los bombardeos indiscriminados de Israel no cesaron en toda la Franja de Gaza y más de 1,5 millones de palestinos desplazados se encuentran actualmente hacinados en Rafaj, según cifras de la ONU. Los palestinos en esta ciudad asediada viven en condiciones infrahumanas, sufriendo falta de agua potable, alimentación, medicamentos, vivienda, entre otras carencias. Se estima que cerca de un millón de estos desplazados sobreviven en tiendas de campaña o cerca de refugios establecidos por organizaciones no gubernamentales. En medio de este horrible contexto Netanyahu, mejor conocido como Satanyahu, amenaza con una operación militar a la par que las organizaciones no gubernamentales y un número creciente de países se oponen rotundamente por temor a que provoque la muerte de un gran número de civiles. Conforme el Ministerio Palestino de Salud, ya son más de 34.000 palestinos asesinados y se calcula que más de 7.000 cadáveres yacen bajo los escombros. Esto sin contar las víctimas no contabilizadas que están olvidadas en las bolsas comunes improvisadas por los israelíes. ¿La invasión de Rafak puede comenzar pronto? El pasado 20 de abril, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un nuevo paquete de ayuda a 26.000 millones de dólares para Israel. En un mensaje publicado en Ex, Satanyahu dio las gracias por el poderoso y bipartista apoyo de Estados Unidos a Israel y a la civilización occidental, agradeciendo a sus amigos estadounidenses por la colaboración. Un día antes ya el ejército ocupante había dado inicio a su política hostil en Rafak, bombardeando de manera deliberada la ciudad y dejando decenas de víctimas civiles, entre ellos mujeres y niños. ¿La resistencia palestina y las distintas facciones que la apoyan permitirán esta invasión? ¿Cuenta Israel con el suficiente podrío militar para ejecutarla o saldrá con las tablas en la cabeza al igual que en Gaza? El analista militar Taimur Dawidar cree que el estado ocupante no es capaz de estar en guerra y que solo puede son meramente realizar operaciones militares rápidas y de corta duración. Razón por la cual, ante su falta de estrategia y capacidad militar, aplica la doctrina Dajiyah, que consiste en bombardear zonas urbanas de forma indiscriminada para tratar de vencer al enemigo rápidamente y disuadirlo de volver a atacar. No obstante, aseguró que aunque actualmente Dajiyah está causando gran devastación en la Palestina ocupada, irrisoriamente no ha permitido al estado ocupante alcanzar sus objetivos militares, a pesar del multimillonario apoyo de Occidente. Israel solo se hundió en una fuerte crisis de la cual será difícil de salir. En esta línea, el analista internacional Alberto García Watson opina que Israel, en medio de la pérdida política militar y moral que enfrenta, acabará aceptando, más temprano que tarde, el alto al fuego propuesto por Hamas. A su juicio, la situación es insostenible e inviable para el estado ocupante porque ya entró en una crisis económica terrible, donde incluso los insumos más básicos en la ganasta comenzaron a escasear. Como consecuencia también del bloqueo del Mar Rojo por parte de los UTIES de Yemen, ¿se le acabó la gasolina al apostay? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Scam, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande